¡Ello mi gente! Bienvenidos a ConZ de Fútbol, yo soy Z, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolferos y para futbolferas y bienvenidos al primer vídeo de FIFA 16, el juego no ha salido, la demo ya se puede jugar pero bueno, lo primero que quiero decir es que no soy pito ni so, que ya hay bastantes, como siempre digo en la comunidad que no quiero vender la moto, no sé qué perece va a tener este equipo, con lo cual no lo voy a decir no sé si irán bien en el FIFA o no, porque todavía no los he probado ni siquiera en la beta y eso quiero que quede muy claro, ¿vale? Muy, muy claro solo estoy dándole vueltas a qué equipo intentar hacerme cuando empiece el juego en función de las fichas y stats oficiales, repito, oficiales que he visto así que os voy a dejar el equipo con el que tengo pensado empezar Bueno, vamos a empezar con Muldera, es un clásico, ya os he dicho que van a ser jugadores que se han usado en otros FIFA ahí lo tenéis, 83, 80, 75, 86, 60 y 83, un portero bastante completito y como he dicho, pertenece a la Liga Turca, todos van a ser jugadores de la Liga Turca y de la Liga Rusa porque creo que este tipo de jugadores no serán los que se busquen al principio, como he comentado al principio del vídeo Muldera es un portero que ya rendía bastante bien en FIFA 15 y en otros FIFA y bueno, creo que es una muy buena opción para empezar sin ninguna duda vamos con el lateral derecho, otro clásico, también muy utilizado el año pasado y bueno, un jugador que nos viene muy bien por el tema del equipo donde está ahora lo vais a ver porque es una híbrida y hay que buscar jugadores que sean del mismo equipo tenemos a Fernández, 81 de ritmo, 71 de pase, 70 de regate, 81 de defensa y 77 de físico un jugador bastante completito, ahí estáis viendo las stats in game, 83 de sprint speed bueno, un jugador que está bastante bien, que es bastante completito y que creo que al principio será barato también por su baja media y por jugar en la Liga Rusa vamos con el central derecho, el señor Kaya, pertenece al Galatasaray que nos va a hacer perfect link con el portero Muldera y bueno, ahí lo tenéis, un jugador muy completito, 73 de ritmo, que está muy bien para hacer defensa 79 de defensa y 78 de físico, 77 de media, oro no raro con lo cual tiene pinta también de que será muy barato además teniendo en cuenta que juega en la Liga Turca así que Kaya va a ser nuestro central derecho vamos ahora con el central izquierdo, ahí lo tenéis, el señor Chet Jou creo que se irá así, no sé, no creo que sea Chet Jou, ¿no? porque sonaría peor y bueno, compañero de equipo de Kaya de Muldera, nos va a dar perfect link entre ellos y va a hacer que podamos seguir con esta híbrida 74 de ritmo, 82 de defensa, perdón, y 84 de físico fijaos en las stats in game, 84 de cabeza bueno, 90 de salto, 90 de fuerza un central que va a ir muy bien y que pienso de la misma manera que será barato también por el hecho de pertenecer a la Liga Turca así que ahí está nuestra pareja de centrales que es una pareja bastante compensada tanto uno como el otro están bastante bien y creo que van a ir bastante bien y van a ser bastante baratos o eso es lo que yo pienso al menos bueno, y para completar la defensa con nuestro lateral izquierdo el señor Erkin, jugador de la Liga Turca jugador del Fenerbahce, ahí lo tenéis 84 de ritmo, 72 de tiro 78 de pase, 80 de regate 75 de defensa, 76 de físico fijaos, todas las stats en más de 70 un jugador bastante completito y que bueno, 78 de media jugando en la Liga Turca no creo que sea muy caro tener en cuenta que la gente pues irá por los gallas de turno a por Babá, a por Olevas y compañía que son jugadores que creéis que no juegan en ligas potentes y creo que este jugador jugando en la Liga Turca pues valdrá más barato que esos futbolistas y fijaos las stats que tiene no tiene que envidiar prácticamente nada algunos otros como los que estoy comentando y en realidad es un jugador que está bastante bien y es bastante completo así que él va a ser nuestro lateral izquierdo bueno, vamos a ir con nuestros medios de contención de equilibrio en el centro del campo el primero es Nacho un jugador que ya el año pasado en su versión touch a mí me encantaba ahí lo tenéis, 80 pero oro no raro 69 de ritmo, 72 de pase, 82, perdón 72 de tiro, 82 de pase, 79 de regate, 70 de defensa y 72 de físico un jugador sumamente completo ahí lo tenéis es un jugador que tiene muy bien todo prácticamente quitando el ritmo pero bueno, yo creo que con 69 puede ir bien y más en este FIFA tiene buen físico también y bueno, yo creo que es un jugador muy completito y que será barato porque además es que es oro no raro y juega en la Liga Rusa así que Nacho va a ser uno de nuestros medios de contención o equilibrio en el centro del campo bueno, ahí tenéis el otro medio centro un jugador que yo no he visto en ninguna quiniela que lo busqué a posta porque es un jugador por el que se interesaron tanto Atlético de Madrid como Valencia Tufan, jugador que va a jugar en el Fenerbahce este año que finalmente no ha salido de la Liga Turca y bueno, me llamó la atención me gustó 80 de ritmo, 73 de pase, 78 de regate 74 de defensa y 74 de físico creo que está bastante bien que está bastante equilibrado y que junto con Nacho va a ser un centro del campo pues eso, de contención un poco de todo sin ser cojos a la hora de pasar y demás y bueno, creo que será barato por el hecho de jugar en la Liga Turca tener tan solo 76 de media y ser oro no raro entonces, en principio yo creo que puede ser una buena pareja de medios centros y también baratita a la vez bueno, mi gente vamos con la estrella del equipo el jugador que será más caro de la plantilla aunque tampoco creo que sea muy caro por lo menos la primera semana quizás sí porque hubo un touch en el 15 y la gente se vino arriba pero luego tener en cuenta que es un jugador que tanto su nacionalidad como la Liga no invitan nada que sea caro el señor Eremenko 82 MCO 77 de ritmo 77 de tiro 83 de pase 80 de regate y 73 de físico un jugador que tiene una pinta tremenda es 84 de control del balón esos lonsot 83 bolets 87 visión 88 pase corto 86 pase largo 80 efecto 82 y bueno, que tiene una pinta genial es la estrella del equipo el jugador que quizás salga más caro cuando salga el juego pero aún así yo pienso repito esto son todo opiniones porque todavía no lo sabemos no somos Arain Fuster ni Rappel que hay muchos de la comunidad pero nosotros no lo somos que pienso y creo que ya habiendo estatus oficiales y demás no creo que sea muy caro y que puede ir genial y puede ser un auténtico chetau vamos con el extremo derecho en este caso va a ser Tosik un jugador que el año pasado ya iba bastante bien era una especie de Messi en la Liga Rusa un tío bajito muy hábil con buen golpeo de balón marcaba yo con él bastantes goles al año pasado hice una squad en la que era una de las estrellas con su shift me encantaba y tengo muchas ganas de probarlo en este FIFA 16 creo que irá bien todos son opiniones pero pienso que irá bien destacan su aceleración 87 fijaos 90 en sprint agilidad control de balón regate longshot falta bueno en general un jugador que está bastante bien yo creo que será un jugador que puede ir bastante bien y que no creo que salga muy caro por el hecho de ser de la Liga Rusa y yo pienso que en un principio quizás si sea uno de los jugadores más caros de esta plantilla que estoy subiendo pero no muy caro tampoco como sabéis todos son predicciones pero yo creo que no no será de madre y que es un jugador que hay que tener en cuenta sobre todo al principio vamos con el extremo izquierdo ya sabéis que Nani firmó este año por Fenerbahce un jugador que tiene 5 de skills que además se junta con el delantero centro que va a tener 4 con el extremo derecho tiene 4 también y con Eremenko que se me pasó a decirlo pero tiene 4 también así que toda la gente de arriba digamos MCO extremos y delantero centro tienen al menos 4 de skills que creo que es algo importante Nani un auténtico chetaete fijaos 84 de ritmo 79 de tiro 82 de pase 86 de regate quizás el físico le falla un poco pero bueno yo creo que es un jugador que al principio puede ir muy bien quizás también junto con Eremenko y Tosic sea de los jugadores más carillos de la plantilla porque va a tener 5 de skills y eso pues bueno hace que queráis que no suba el precio pero siendo jugador de la liga turca no creo tampoco que cueste tanto y además no creo que tarde mucho en bajar sí que es cierto que tiene la 5 de skills que es portugués y eso puede hacerle participar digamos en varias híbridas pero yo pienso que siendo de la liga turca no creo que se vaya de margen tampoco y que tampoco dure mucho teniendo el bluff así que Nani va a ser nuestro extremo izquierdo bueno y para terminar el señor Dumbia es un delantero que no me gusta usar sinceramente en el FIFA 15 lo han reventado son kilas y con el FIFA 15 ya pero creo que al principio el juego será barato tiene 79 de media juega en la liga rusa no creo que salga muy caro y que es un jugador que hay que tener en cuenta para empezar ¿por qué? porque su velocidad 90-92 fijaos y su finalización 80 que no está nada mal reacción 80 regato 82 83 de salto 84 de stamina en general lo hacen un jugador que nos puede dar partidos y al principio eso viene genial para ganar monedas así que si bien no soy muy promotor y muy defensor de Dumbia en el principio del juego seguramente lo use todo el mundo va a ir a por los Dybala de turno y demás pero yo creo que Dumbia estará mejor de precio por el hecho de pertenecer a la liga rusa y creo que con sus 4 skills más todas las stats que está comentando es un delantero muy a tener en cuenta para empezar bueno ya tenéis el equipo desde aquí le doy las gracias al señor Raul Chet vas a tener su canal y su Twitter en la descripción que es el que me lo ha hecho ya sabéis que yo soy un torcuato con el Photoshop lo habéis notado por las fotos que he puesto antes del equipo lo siento de corazón no soy bueno para nada en absoluto en ese tema siempre me lo ha hecho Juanpes o en su momento Putis y en este caso Raul Chet y bueno espero que al menos sí que hayáis disfrutado viendo el equipo y que os pueda valer para el principio del FIFA si todo sale como yo creo que salga hay algún jugador que sale como oro raro en esto pero no es oro raro ya lo habéis visto en el vídeo y bueno ahí están Muslera Fernández Kayache Joe Erkin Nacho Eremenko Tufan Tosic Dumbia y Nani vale he dicho más o menos de derecha e izquierda yo creo que ha quedado bastante bien y como digo creo que es un equipo que tiene buena pinta que creo que será barato y que pienso que va a estar bastante bien para empezar y desde luego ya os digo que yo es el que me voy a intentar hacer si os gusta el equipo ponerme por comentarios si os gustaría que cuando saliera el FIFA me lo intentara hacer y diera mi opinión ya 100% digamos basada en el juego ya 100% sabiendo el precio al que están al principio del juego y así recomendaroslo o no de momento lo único que digo y como he dicho antes esto es una opinión simplemente solo son cábalas como estamos haciendo casi todos con todo el hype de que llegue ya el FIFA y es el equipo que yo voy a intentar hacerme espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle al like este año pienso traer bastante más FIFA 16 que el año pasado 15 aunque el canal sigue siendo de fútbol al 80% y si no estáis suscritos ya sabéis que Rebeca Linares se suscribiría un abrazo a todos y yo al fútbol chao levántate la silla sin espasmos vas a chillar más que a Zidane en la final de Glasgow inmortal Z lo trae recordando hay viejas estrellas que ya no están pero siguen brillando el tenis Berkano Zidane y Kero Ronaldo un gramo en la vida real y tú decides cuándo el atletista de verdad de oro nunca camina solo hasta en el FIFA va con los chicos del cholo y wow amantes del fútbol aquí y si le das al última te tiene una masterclass original nunca imitando pues lo hago sin mirar como Nolo Paz de Michael Audro ok esto es concerta de fútbol John BKS está en las voces pulgares arriba disfruten del show hacerdaño con el partido Gracias.